Música 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 No te quedes, bate el hombro ahí, bate, anda. ¡Dale, de primera! ¡No, ya que te cuelan, chuchipo! ¡No, ya que te cuelan, chuchipo! ¡Ay, ya me duele el brazo! No voy a ver nada que le da. ¡Ay, ya me duele el brazo, ya me duele el brazo! ¡Véngase buena, a ver, vamos! ¡Venga, le duro, se vea bien, a ver! ¡Qué alta, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias!